¿Qué es el periodo corporativo? 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 Esa es la situación que hay. Es decir, si uno aprecia o ve cuál era el criterio que había tenido el anterior equipo, pues el equipo que yo lideraba, mi interés era que se incorporaran gente nueva, joven, que la gente joven fuera afiliados, no contactar con gente que no fuera afiliados. Es decir, en ese caso soy como del Bilbao, ¿no? Es decir, jugamos con nuestro equipo, con los que nosotros tenemos y si podemos golear, goleamos y si no podemos golear, no goleamos. No tenemos dinero para fichajes estrellas y además porque nunca, 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 yo he apreciado que no existen políticas los mil, los blancos y cuando han aparecido o han apreciado, sí han producido un roto en la organización. Entonces, ese ha sido mi criterio y sobre todo que tienen una formación académica sólida para darle a los ciudadanos, si alguna vez se llegara a conseguir la alcaldía y, por tanto, el gobierno de Linares, el mejor servicio con los mejores conocimientos y en las mejores condiciones. Simplemente, partiendo de esa base, observen qué es lo que hay ahora. La diferencia es radical, total y absoluta. Mi opinión particular es que el equipo de gobierno actual, el equipo de gobierno actual difícilmente puede dar cobertura a la ideología del Partido Popular de Linares, de Jaén, de Andalucía y de España. Muy difícilmente. Es decir, nuestros estatutos dicen que el Partido Popular es un partido de centro reformista que basa su ideología en el humanismo cristiano. Mi opinión particular, la mía particular, es que el núcleo que lidera o que controla realmente la Junta Directiva actual difícilmente se puede incluir, entre otras cosas porque no son gente, podríamos decir, nueva, sino que son gente perfectamente conocida, con un bagaje político anterior también perfectamente conocido y que, por tanto, todos sabemos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es bueno o malo? No. Eso es estupendo para mí. Que no se confunda uno con otro, sino que realmente la línea de actuación que va a llevar el equipo nuevo sea una línea que todo el mundo conocerá, que todo el mundo verá y que nosotros, nosotros, cuando digo nosotros, estoy diciendo el equipo que realmente yo lideraba, tendrá que apoyar o no en función de la oferta que se haga en relación con la ciudad. Ritero, lealtad hasta el final, diferenciación perfectamente clara y dejar actuar en los términos que ellos entiendan por conveniente. Nuestra obligación a partir de ahora, y digo nuestra obligación porque no hemos sido capaces de presentar un nuevo líder que pudiera seguir con esta situación, como no hemos sido capaces, nuestra situación hasta ahora es llegar al año 2015 y tratar de dar cobertura al máximo posible a nuestro programa. Ya sé que hoy hablar de cumplimiento de programa en el Partido Popular es un eufemismo, pero que nosotros realmente lo estamos haciendo, lo hemos hecho y vamos a tratar de conseguir que esto se haga así. Por tanto, no se trata ni más ni menos de ver que existen, evidentemente, dos situaciones absolutamente distintas, diferentes y diferenciadas, dos sensibilidades, por llamarlo de alguna manera, distintas dentro de un mismo partido. En este como en cualquier otro. Y que evidentemente, como no ha habido, podríamos decir, ningún tipo de contraste, es decir, no ha habido ningún tipo de pugna a ver si yo gano o si tú ganas. Evidentemente, evidentemente, no ha habido solamente una sola candidatura, pues esa candidatura será la que tenga que apoyar el colectivo del Partido Popular, los afiliados, y esa candidatura será la que tenga que hacer algo que es lo que ha hecho el equipo anterior. Y le digo algo, que lo que ha hecho el equipo anterior, porque aquí no se trata de decir tú más, yo menos, no, no. Aquí eso de coger y decir, mire usted, el Partido Popular necesita más dinamismo, tenemos que estar en la calle, tenemos que hacer no sé qué. Eso me parece perfecto, perfecto. Digo como frases hechas, como eslóganes para vender yogur, pero lo que necesita el Partido Popular en Linares es una cosa nada más, una sola cosa, y es sacar trece concejales para poder gobernar. Trece concejales para poder gobernar. Un equipo directivo de un partido político tiene tres objetivos. El primero, tener aceptación en la sociedad. El segundo, tratar de generar confianza entre los afiliados y que crezca el nivel de afiliación. Y el tercero, conseguir buenos resultados en las elecciones. Este primer gráfico. Este es el gráfico de filiaciones. Esta es mi trayectoria. No, 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 no. Estamos hablando, estamos hablando desde aquí para allá. Claro, no, 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 que esta es mi trayectoria. ¿Estamos? Es decir, estas son las condiciones en las que yo cogí el partido y estas son las condiciones en las que yo dejo el partido. En relación con los resultados, el azul es la trayectoria realizada por mi equipo, el rojo es el del PSOE y el verde es el de Izquierda Unida. Ni un solo, ni una sola de las elecciones a las que hemos estado sometidos durante el periodo en el que yo he sido presidente, ni una sola hemos bajado ni un solo voto en relación con las anteriores. Es decir, no es que el equipo liderado por Antonio Martínez haya sacado de los mejores resultados del Partido Popular, no. Ha obtenido los mejores resultados en las europeas, en las generales, en las andaluzas y en las locales. Los mejores resultados en términos absolutos. Y si lo hacemos en términos relativos, es decir, teniendo en cuenta el nivel de participación, nos salimos del mapa. Ese es el elemento de referencia que debe de tener el nuevo equipo directivo y no otro. Ese es. Eso es lo que hay que mejorar. Si eso se consigue saliendo a la calle, dinamizando, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema. Bueno, existe una situación, porque eso también es, en fin, es interesante, que es el aspecto de carácter cualitativo. Porque aquí expresamos el aspecto cuantitativo, que con ser importante, no por eso tiene que dejar fuera otra situación. Bueno, esto que yo le he expreso aquí, esto que yo le he expreso aquí es un infograma en el que están recogidos por colores la afinidad política en todos y cada uno de los colegios electorales. Este era el mapa de Linares cuando yo lo cogí. La zona azul es la zona, cuanto más oscura, más preeminencia tenemos, cuanto más clara, menos preeminencia. Lo mismo ocurre con el rojo, es decir, la zona rosácea gana en esa zona normalmente la izquierda, pero no mucho. Estas que son más rojo, estas que son más rojas, sí, como ven, la zona del centro es donde más preeminencia tenía el Partido Popular cuando lo cogí yo como presidente. Pues eso hay que compararlo con esto. Este es el partido, este es el mapa de Linares en las condiciones que yo lo dejo. Observen zonas de barrios que estaban no solamente enrojecidos sino muy oscuros y cómo ha ido cambiando el tono del rojo al azul. Ese es el aspecto cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la forma de hacer de mi equipo, la forma de trabajar de mi equipo, ha penetrado de la misma forma en los barrios que podíamos decir de tendencia al voto de izquierdas que en las zonas donde sistemáticamente se ha venido votando a la derecha. Reitero, esto es lo que hay que ganar. Estos son datos. Estos son datos. El primer round lo tenemos el día 14 de mayo del 2014, donde se celebrarán las elecciones europeas, donde tendrán los linarenses que apoyar las políticas que desde el equipo de gobierno central se están haciendo en relación con Europa, con la comunidad europea. A partir de ahí, eso es lo que tienen que hacer. Yo soy responsable, me responsabilizo, me he responsabilizado hasta el final de lo que hago. Ahora, como ustedes comprenderán, yo no me voy a responsabilizar de ninguna de las maneras de lo que ocurra con la actuación de otro equipo directivo. Y sí quisiera hacer un inciso, digo porque cuando se corre mucho se cansa uno pronto. Y es que yo pertenezco al comité ejecutivo regional, a la junta directiva regional, al comité ejecutivo provincial y a la junta directiva provincial. Y yo les puedo decir que en esos órganos, que son los órganos que designan a los candidatos para las elecciones locales, no se ha tomado ningún tipo de determinación o decisión con quien vaya a ser candidato o candidata a las nuevas elecciones locales del año 2014. Hoy, al día que estamos, no se ha tomado ningún tipo de determinación. Por tanto, cualquier otra cosa puede sonar a postulación, a autopostulación. Pero en absoluto hay ninguna decisión que se haya tomado. Si se han tomado decisiones de tipo de mesa camilla y públicas, y cuando digo pública es en el seno del órgano de representación, no se ha tomado ningún. ¿Si quieren alguna aclaración más? Reitero que nadie, yo lo que no me explico es cómo alguien se ha podido dar por sorprendido de que Antonio Martínez no se presentara al Congreso, que no se presentara a la reelección, cuando Antonio Martínez lo dijo. Yo tengo ahí, porque además lo he recopilado, intervenciones sobre todo en televisión con Antonio Robles, en las que me decía Antonio Robles, bueno, ¿y cuál va a ser su proyecto estrella si gana usted las elecciones locales? Y le dije, Santana, Santana y Santana, nosotros no nos podemos permitir el lujo de que la única empresa automovilística que hay en Andalucía se vaya de Andalucía y, por tanto, se vaya de Linares. Y en eso voy a dedicar en cuerpo y arma estos cuatro años. Y me dijo él, los cuatro años y lo siguiente, digo, ni de coña, ni de coña. Por tanto, reitero, si ustedes no lo saben, yo se lo digo, el grupo de concejales de Linares es el único grupo de concejales que no tiene personas asalariadas, concejales asalariados en el ayuntamiento, pudiéndolo tener por el nivel de representación que alcanzamos. Solamente en el periodo corporativo anterior hubo una persona, que era Montserrat Prieto, que estuvo liberado durante ese tiempo y que, concluido ese periodo, se entendió que no era conveniente seguir en este tipo de, en esa misma situación. Yo soy un liberal convencido y, por tanto, respeto por encima, por encima, por encima de todo la libertad de la persona y, por tanto, cada persona puede hacer o entender lo que ella quiera. Yo, en mi trayectoria política, no he estado por esa labor. Vivo de mi trabajo, percibo las retribuciones del ayuntamiento por las asistencias, como cualquier otro concejal, y ya está. Vivo de mi trabajo, percibo las retribuciones del ayuntamiento por las asistencias, como cualquier otro concejal, y ya está. Vivo de mi trabajo, percibo las retribuciones del ayuntamiento por las asistencias, como cualquier otro concejal.